Lo que hay que hacer es expandirlo demasiado tiempo y mantenerlo expandido demasiado tiempo porque se deforma y al deformarse ahora ya es como que se ha roto, es como que ya no va a volver a su sitio, es como un muelle roto, ahora ya al haberlo deformado ya no cierra, entonces ya no sirve. Es por eso que el fabricante te da unas instrucciones para que lo montes de la forma adecuada, para que tenga la fuerza necesitas hacer en este tamaño máximo tres expansiones, en otro tamaño a lo mejor te recomiendan tres, en otro tamaño a lo mejor te recomiendan máximo cuatro, pero el caso es que esto no puedes mantenerlo expandido demasiado tiempo porque ya ha perdido la elasticidad de esa de contracción, esa ya la ha perdido, ya no tiene tanta fuerza, entonces por eso yo siempre lo hago, me lo veis que lo hago siempre muy rápido, un, dos, tres, ¡pum!, rápido, porque ahí todavía no he dañado la pieza y todavía sigue siendo elástica, pero cuando la desbocas, cuando lo mantienes demasiado tiempo abierto, pues entonces ya luego no cierra y si cierra, cerrará muy mal y no hará fuerza, entonces ahí puede haber un problema con fugas también, claro, ¿no? Entonces este, fíjate, ya se ha quedado, esta pieza ya se ha quedado tonta, ya no vuelve al sitio, la he roto, ¿no? como que la he desbocado, la he deformado, ¿no? entonces hay que ser rápido y seguir las instrucciones del fabricante, ¿vale? el menor número de expansión es posible y todo rápido, ¿vale? tenemos el roto casquillo por ahí entonces lo que hay que hacer o asegurarse bien es que esto esté roscado hasta el final porque si no está roscado hasta el final, cuando tú crees que estás abriendo del todo, no lo has hecho del todo al estar roscado hasta el final es cuando se abre del todo, ¿eh? entonces es importante ese pequeño detalle de que esté roscado hasta el final, ya me aseguro, ¿no? de que está roscado hasta el final, si rosco así y lo dejo incompleto no voy a poder expansionarlo del todo, ¿vale? entonces me aseguro de que está hasta el final y ahora lo mismo, las operaciones de abierto y cerrado tienen que ser completas, arriba y abajo completa, si lo hago así y avanzo cada vez que expando seguro que saldrá bien, ¿eh? meto la pieza en casquillo que tiene ahí ese tope, ya no puedo meterlo más, lo meto hasta el final y ahora se trata de cada vez que expando la muevo un poco, expando del todo, la muevo un poco, expando del todo y rápido, con prisas, eso ha de ser con prisas, ¿vale? ya está, ¿vale? ahora se está cerrando, a la hora de encerrarse lo que diga el fabricante, puede ser que según las instrucciones del fabricante de cada marca puede ser diferente, hay que leerlo, puede ser que a lo mejor lo puedes poner en servicio con cierta presión, 1, 2 bares o 3, dentro de unos minutos o dentro de unas horas y estará al máximo de comprimido y al máximo de fuerte, ¿no? resistencia total, pues lo que diga el fabricante, lo mismo, pues a lo mejor es dentro de 12 horas o dentro de 24, lo que diga el fabricante, ¿vale? entonces según lo que diga el fabricante, la prueba de presión, pues no la puedes hacer enseguida, a lo mejor la tienes que hacer mañana, ¿ok? vale, pues eso con los plásticos es importante saberlo y es importante informarse, ¿vale?